El camino no fue directo a la agroecología, estuve leyendo, investigando, estuve en la Ecovilla Gaia, ellos hacen permacultura, después hice cursos de producción orgánica, hasta que hice una jornada con el INTA, que vinieron los chicos de Barro y ahí, con toda la información que ya tenía, el camino que ya tenía recorrido y lo que ellos contaron que hacían, creo que me cerró la idea y lanzarme a la agroecología extensiva. Los motivos por los que arrancamos la producción agroecológica son varios, son un montón. Bueno, uno de ellos, el primero fue la contaminación ambiental, el segundo fue que nos dábamos cuenta de que queríamos plantar árboles acá en el parque del campo y se nos morían. Cuando pasaba un mosquito aplicando en un lote lindero, no lográbamos un árbol, un árbol nuevo no lo lográbamos. Y después el riesgo, el riesgo que implica un cultivo por el costo de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hizo a que hoy estemos produciendo de forma agroecológica. Arrancamos en el año 2017 con un lote de 10 hectáreas, haciendo avena vicia. Y bueno, hace cinco años ya que empezamos. Y bueno, año a año se fueron sumando lotes y bueno, hoy llevamos 800 hectáreas en agroecología. Una rotación básica es avena vicia, sorgo con soja y después de sorgo con soja, trigo con trébol. Esa sería una secuencia básica de rotación. ¡Gracias!